La familia de Zapeando está de enhorabuena. Una de sus colaboradoras más divertidas, Valeria Ross, está embarazada. Una feliz noticia que compartió con todos los colaboradores del programa en pleno directo. Estoy embarazada, dijo tras intentar dar paso a un vídeo y no poder hacerlo porque se equivocaba cada vez que lo intentaba. El anuncio provocó una enorme alegría entre sus compañeros, entre los que se encontraba Lorena Castel que acaba de romper su relación con Eduardo Daván, el padre de su hijo Río. Os lo juro, es alucinante, se te va la cabeza, bueno, ya se me iba de antes, siempre he sido un poco empanada, pero ahora es que no sé hilar, estoy como en los mundos de Yupi. Prefiero que todo el mundo sepa que estoy embarazada a que piensen que soy corta mental, explicó con su característico sentido del humor. Estoy super feliz, va a ser una niña, confirmó. Primicia, Lorena Castel y Eduardo Daván ponen fin a su relación a la cómica, que también colabora en el programa radiofónica La Lengua Moderna, de Cadena Ser. Le pareció buena idea que fueran los oyentes de este espacio los encargados de decidir el nombre de la pequeña, pero por si la elección no es de su agrado, ella ya tiene varios pensados. Me gusta Carla, me gusta Donatella, pero a mi familia no le gusta mucho Donatella, declaró. Valeria Rosguecho, 1986. Se estrenó en Zapeando el pasado verano. Desde entonces compagina su trabajo en La Sexta con el programa radiofónico La Lengua Moderna, de Cadena Ser, y lo comundo en Movistar Más. Además, sus monólogos se cuelan en Comedy Central, Leitmotiv o Salas de toda España. Siempre me ha gustado contar batallas y exagerar las cosas, y mis amigos se reían. Pero hasta que no me subí a un escenario por primera vez y me volvieron a llamar, no pensé en dedicarme a esto profesionalmente, declaró sobre su vena artística en una entrevista concedida a El Correo. El Correo